Me preguntan si lo quiero todavía Si los años no ayudaron a olvidar Si recuerdo su mirada, su sonrisa La figura de su cuerpo al caminar Me preguntan si a mi vida no ha llegado Otro amor por el que ocupe su lugar Todavía ese amor no lo he encontrado Y es difícil si el que siento aún está No es que yo viva de recuerdos Conozco bien la realidad Pero lo mío no fue un sueño Yo fui de feliz y de verdad Yo la quiero todavía Hace parte de mi vida Viene por momentos Va en mi pensamiento Y en las horas de tristeza y soledad Yo siento que él está Y siento que me da amor eterno Yo lo quiero todavía Hace parte de mi vida Y por consecuencia Lloro por su ausencia Me preguntan ¿Hasta cuándo va a durar? Para decir verdad Tengo que contestar Amor eterno Me preguntan Me preguntan si lo quiero todavía Si los años no ayudaron a olvidar Si recuerdo su mirada Su sonrisa La figura de su cuerpo al caminar Me preguntan Si a mi vida no ha llegado Otro amor Por el que ocupe su lugar Todavía ese amor No lo he encontrado Y es difícil si el que siento Aún está No es que yo viva de recuerdos Conozco bien la realidad Pero lo mío No fue un sueño Yo fui de él Y de verdad Yo lo quiero Todavía Hace parte de mi vida Y en los momentos Toma mi pensamiento Y en las horas De tristeza Y soledad Yo siento Que eres Y siento Lo que me da Amor eterno Yo lo quiero Todavía Hace parte De mi vida Y por consecuencia Lloro por su ausencia Me preguntan ¿Hace cuándo va a durar? Para decir verdad Tengo que contestar Amor eterno Amor eterno Amor eterno Gracias por ver el video